Bueno y la segunda fecha del Grupo B de la Copa América inició en Goianía con el empate entre Colombia y Venezuela mientras que Brasil no tuvo piedad de la selección de Perú y ya está clasificado a la siguiente ronda. En la tarde de hoy tendremos acción en el Grupo A. En el estadio Pedro Ludovico Teixeira de Goianía, Colombia y Venezuela empataron sin goles. Los dirigidos por Reinaldo Rueda buscaron el arco rival por todos los frentes pero fue una noche impecable del portero Wilker Fariñez que impidió una victoria cafetera. Todo el mérito fue para el guardameta del Lens de Francia. Hoy faltó concretar, faltó la situación de gol, finalizar para haber podido quizás disfrutar de un triunfo. A segunda hora en el estadio olímpico de Río, Brasil goleó a la selección de Perú. Los tantos de la canariña fueron de Alexandro al minuto 12, Neymar al 68, Everton Ribeiro al 69 y Richarlison al 90 más 3. Los dirigidos por Tite ya están clasificados a los cuartos de final de la Copa. La felicidad que tengo de jugar para Brasil, de representar a mi país, a mi familia. Vivimos en un momento muy inusual en todo el mundo, no solo aquí. Y ser un espejo para alguien es una gran alegría. La tabla de posiciones del grupo B la lidera a Brasil con 6 puntos. Colombia segunda con 4, Venezuela tercera con 1, cuarta Ecuador sin puntos y menos 1 en la diferencia de gol. Y última Perú sin puntos y menos 4 en la diferencia. Hoy será el turno para el grupo A. A las 4 de la tarde Bolivia y Chile se medirán en Cuyabá. Y a las 7 de la noche el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay en el Estadio Nacional de Brasilia.